El mayor granado se escribió su propia historia de gloria y amor por lo que hacía. En lo más alto de los cielos, su sonrisa despertaba una inmensa sensación que compartía a bordo con sus allegados. Y el orgullo tan grande que nos dejó cuando venía y aquí rodeaba todas las casas de la familia de mi mamá, mi mamá sacaba la bandera, le izaba la bandera cuando lo veía venir, él rondaba y le hacía honor a mi mamá. El oficial boyacense cumplió en días pasados 36 años, 18 de los cuales los entregó al ejército. Dejó una esposa y dos hijos de 8 y un año y medio. Era el hombre consentido y apoyo de su familia. Pues yo la noticia la recibí como un, mejor dicho, tenaz, tenaz porque yo todavía no creo que sea cierto esto. Pedro Ignacio Granados Alcedo es recordado con el orgullo de un hombre que murió haciendo lo que amaba. Un hombre íntegro, alegre y entregado. Su cuerpo llegó la tarde del lunes a Nobsa, en donde con honores fue recibido por las fuerzas militares, sus familiares y pobladores de este municipio bajo la consigna de que los soldados aviadores no mueren, solo vuelan más alto. Él quiso escoger esa carrera y siempre lo decía, yo voy a luchar por una patria y por un país para que esto siga adelante. El mismo cielo que surcó llevando su corazón lleno de orgullo patrio, fue testigo de una historia que su familia quiere borrar, esperando verlo volar de nuevo.